El fosforescente amanecer Me anuncia que es tiempo de crecer Dejar la nostalgia en el ayer Tal vez, tal vez Me faltan historias por vivir Amigos que aún no conocí Canciones que pronto he de escribir Por ti, por ti El regano entre tus labios Me ilumina cada espacio El regano en tu mirada Si te vuelvo encuentro gradas Oh, oh, oh 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 No hay nada que pueda detener Los sueños que quiero recorrer Contigo yo sé que llegaré Lo sé, lo sé El regano entre tus labios Me ilumina cada espacio El regano en tu mirada Se me vuelve un cuento de hadas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Convenciendo cada miedo Hoy dejando los recuerdos Caminando lentamente, cada instante entre mi mundo Hoy me siento diferente, hoy me siento diferente El verano entre tus labios, me ilumina cada espacio El verano en tu mirada, se me vuelve un cuento cada espacio Wow Gracias.